acá en palermo una vez más yendo ahora a williamsburg que es una hamburguesería relativamente nueva me estoy por encontrar con los patos pato de burger life y pato de mi barrio que tenemos un chat de whatsapp y nada hablamos de este tema que nos apasiona a los tres la idea es juntarse cada tanto vamos viendo a qué hamburguesería nos gustaría ir y bueno la elegida fue esta así que vamos a ver qué onda me están esperando ahí ya estoy llegando re tarde desastre estamos finalmente en williamsburg una hamburguesería que ya de que entraste sorprende ya me sorprendió no me esperaba este semejante local un local a todo a todo trapo buenísimo distinto todos una mezcla de elegancia con nada lo típico configuración de comida rápida con la cocina y a la vista cubierta por toda una parte como medio de acero estructura si tiene una onda tipo motorhome eso no sé está buenísimo está bien hecho bien el concepto bien cuidada la estética se pide en el mostrador y te lo traen a la mesa o te llaman por no te llaman por alto parlante y lo tenés que ir a buscar estamos acá con los patos como ya dije antes hamburguesas de carne hamburguesas de cerdo de pollo hay acompañamientos como pollo frito hay ensaladas a desayunos hay varias opciones para elegir de acompañamiento con hamburguesa como papas papas al horno batatas fritas yucca de al otro mandioca mandioca frita y papas fritas por supuesto tiene como una onda nueva york me de repente me encuentro acá a la puerta no el toldito ese la onda del local la prolijidad la tranquilidad miro para afuera y y pienso en un barrio bajo de nueva york un bowery un brooklyn también tranquilamente esperemos que la hamburguesa me haga acordar también a eso que sería lo que más me importa no papas macaine pero son estas estilo rústico raro están buenísimas le pedí la tyson que es una hamburguesa de cerdo en realidad pero le cambié el medallón por una de carne tiene alioli tienes aros de cebolla tiene pepinos agridulces tiene cheddar y un medallón de 200 gramos de carne le agregue panceta que acá me avivó patito de burger life me avivó de poder agregarle eso panceta crocante que se ve hermosa tiene un pan un poquito de harina arriba yo pedí batatas fritas que me voy a jugar al tenis con esto lo que es esto pesadita me agarro y pesadita el pan ya se está quedando marcada mi huella digital así que es una buena señal está esponjoso está está humedito está goteando el alioli me encanta vamos a probarla parecen macaine macaine riquísimo y el pepino delicioso me gusta esta hamburguesa poco seca hasta pero yo me pedí la una con palta palta tiene la verdad que es palta bien triturada con buena cantidad usaré la carne espinaca y mayonesa chipotle la calidad y cantidad de ingredientes impecable el medallón a la carne me parece rico pero en mi gusto está muy apelmazado muy amasado y al y eso en la consistencia no me gustó mucho pero sabor tal cual coincido 100% con pato no es que esté mal no esté bien no existe mal y bien salvo que te traigan una hamburguesa partida en dos o toda hecha carne picada o te la traigan en llamas eso estaría mal no es quizás lo que uno o lo que yo espero a la hora de morder una hamburguesa es decir que caiga un jugo que me chorree no pasa con esta hamburguesa pero que eligieron cocinarla así se ve que la eligen cocinar así el gusto de la carne es muy rico es muy rica la carne y los ingredientes que tiene son todo de calidad la panceta está crocante la panceta está muy bien el cheddar está perfecto el pan es buenísimo muy bien alioli los pepinos me encantan la quiero disfrutar vamos a comer vamos a seguir no sé si quieres hablar vos la verdad los sabores están excelentes muy buenos muy rica muy rica el pan es muy bueno para mi gusto el pan excelente 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 si quizás lo más flojo la carne podríamos decir tampoco está mal pero no sorprende la mezcla de sabores excelente ninguno de los tres que somos gente como se imaginarán que comemos muchas hamburguesas y nos gusta y sabemos lo que queremos ninguno pidió lo que estaba en la carta así que eso quizás sea un dato a tener en cuenta pero bueno vos que venís podés pedir lo que vos quieras que agarras una combinación y cambias el medallón por un animal y se lo cambias por otro son grandes son de buen tamaño buen tamaño tienen bueno la combinación es muy rica muy bueno me encanta la verdad la disfruto mucho se hace todo uno cuando mordes se se agarran todas las cosas que tienen y el alioli va muy bien me encanta viene el cheddar bien la panceta los pepinos tienen un gustito rígisimo si no son caseros no? si 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 esto es lo que nos enseña que las cosas si se hacen bien puede haber variantes las cuales no respetan a lo que uno siempre defiende y así todo te terminan gustando igual por ejemplo este es el caso hamburguesa si yo tengo que describirla en palabras es todo lo contrario lo que yo mostré quizás en el vídeo cuando dice la hamburguesa o lo que a mí me gusta o lo que yo voy buscando y espero obtener cuando voy a una hamburguesería nueva sin embargo es todo lo contrario pero el sándwich que acabo de comer es delicioso es riquísimo está muy muy bien el criterio de los ingredientes la combinación la cantidad no se desarmó no se me cayó nada nada se me cayó mirá nada nada de nada 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 el pan duró todo agarró perfecto la hamburguesa no sobresalía a veces que está bien que sobresalga si se aguanta el pan como en el caso en mi barrio es un pan que aguante que se puede tomar bien hay otros casos que no que tiene que estar contenido por el pan la hamburguesa por eso se va todo el carajo la cantidad de las cosas que no resbale dónde poner el aderezo no ponerlo en dos capas porque eso se resbala toda la hamburguesa ponerlo en una parte seca otra parte con la derecha bueno todo está perfectamente hecho lo único que si volviera media hora atrás en el tiempo no me pedía las batatas porque no las voy a terminar porque no tiene ni sentido comer esto es una cosa crocante es tan finito que no puedes sentir el sabor se te complica para meterle ahí el que hecho no importa como siempre digo importante la hamburguesa la próxima pido papas o las mandiocas están buenas también yo quería barrear a cada burger life que dijo pedí papas fritas que no fue lo clásico al final por lo cual te voy a robar una esa es otra para él es muy común escuchar que voy a comer a tal lado pero tiene mccain no no sé qué está tan mal que se llama game porque para mí se generó un mito en un mito como bardeando a la marca ya lo prefabricado pero la verdad prefiero una mccain que una papa como te digo es una papa húmeda blandengue blandengue que sea artesanal esto aceitosa yo creo que es la reputación viene por parte del mundillo de las parrillas de barrio que cuando vas a una parrilla uno si espera esa papa esa papa más casera más de madre blandita defectuosa imperfecta y te sale con la mccain y como que te corta un toque el mambo no va por ese palo pero el palo hamburguesería coincido con pato que prefiero esto que está perfecto está crocante está rico por lo menos minutos después de que las hagan y no una papa trucha en el precio del combo que es bastante económico está incluido ya en un refil es raro eso acá en argentina y no había es inédito había en friday esta corazón hace un tiempo había en francia había dos a ganar hay refil o sea te tomas tu vaso de gaseosa lo terminas y te lo puedes encargar de nuevo con la misma o con otras y cambiar una vez sola no y chau pero está incluido en el precio del combo que es barato 140 mangos del combo de la hamburguesa con papas o batatas lo que sea y la gaseosa ya con birra es otra historieta pero de todas maneras recargamos igual y vino el dueño a consultar qué tal habíamos comido le conté quizás descontento sobre el corte de la batata y me dijo no lo estaban cambiando que estaba haciendo otro en realidad ahora dijo si la quería probar y así que nada me va a traer una porción de batatas para que las pruebe tranca acá batatas un corte grueso rústico si querés definitivamente están mejores que las anteriores bueno vengan a estoy saludando a marconi perdona vengan a comer acá a winnesburg cuéntenme qué les pareció muéstrenme las hamburguesas que están comiendo me encanta cuando me mandan fotos sigan haciendo lo que me encanta y me gusta que me charlen sobre hamburguesas así que nada la mejor onda para todos ustedes gracias suscríbanse lo que no están suscritos compartan los vídeos y les gusta y obviamente dejen el me gusta que hace muy feliz y ayuda a que todo esto se propague y cada vez valga más la pena hacerlo un saludo a todos nos vemos la próxima